¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gánem y seguimos platicando de las terapias contra COVID-19. Conste que estamos hablando en la cápsula anterior y en esta del estado actual de las terapias para curar la enfermedad una vez que aparece. En otra ocasión vamos a actualizar la información que hay sobre las vacunas. Hay varios países que están ensayando vacunas nuevas. España está muy cerca de tener una vacuna experimental. Parece que Reino Unido también. Australia también. Estados Unidos. China. Hay una carrera fuerte con investigadores de primerísima línea en todos los casos para el desarrollo de una vacuna. Y en una de esas hasta conseguimos dos o tres como pasó con la poliomielitis. Bueno, regresando al tema de hoy. Uno de los factores más llamativos de COVID-19 es que parece que muchos de los pacientes que mueren de esta enfermedad lo hacen por la reacción excesiva del sistema inmune. Esto recuerda un poco a lo que pasaba con la mal llamada gripe española de 1918. Digo mal llamada porque toda la evidencia apunta que se originó en los Estados Unidos. Ahora, déjeme recordarle algo. El país de origen de una epidemia no hace a ese país culpable. Hay que ser muy tonto para pensar eso. Entonces, el hablar mal, que si de China o que si de Estados Unidos o de que no sé qué, a menos que se demuestre intencionalidad en el desarrollo de la epidemia, el hablar de culpas es muy feo y es absurdo. Y con respecto a la cuestión de la intencionalidad es muy difícil de demostrar que existe o que no existe. No nos vamos a meter en ese tema. Es un poquito espinoso cuando menos, ¿no? Cuando existe evidencia de una o de otra cosa, pues se la haremos saber. Por eso estamos aquí. Pero bueno, el asunto es que cuando ocurre una infección, hay un grupo grande de células que colectivamente llamamos glóbulos blancos. Hay varios tipos diferentes de glóbulos blancos. Este grupo de células se pone a trabajar. Algunas de estas células lo que hacen es que si al circular por el cuerpo detectan el sabor de una célula enferma o de una célula que ha reventado, comienzan a acercarse a la fuente de ese olor. Si el olor es muy fuerte, porque muchas células se han muerto, esos glóbulos blancos empiezan a emitir una serie de señales químicas de alarma. Esas señales químicas de alarma, que se llaman factores de transferencia, llaman la atención de otros glóbulos blancos y comienzan a llegar en grandes cantidades. Hay muchas sustancias diferentes que pertenecen a esta gran colección que se llama factores de transferencia. Cuando se activa la producción fuerte de factores de transferencia, suceden varias cosas. Algunos de estos factores de transferencia hacen que el espacio entre las células se haga más permeable. Normalmente entre las células del cuerpo se filtra un poco de líquido que viene originalmente de la sangre. Un líquido casi completamente transparente, el plasma. Ese plasma lleva comida y puede arrastrar algunos residuos de las células en cuestión. Además, ese plasma puede venir cargado con el oxígeno que venía en los glóbulos rojos y ese oxígeno entra a las células que no tienen contacto directo con los glóbulos rojos. No sé si alguna vez se habrá preguntado cómo le hacen los glóbulos rojos para dejarle oxígeno a las células del cerebro. Pero nunca se deben tocar los glóbulos rojos y las células del cerebro. Se ocurre un desastre, eso sucede cuando hay un derrame cerebral. ¿Cómo es que el oxígeno de los glóbulos rojos llega hasta las células del cerebro? Llega por el plasma cargado con oxígeno que se filtra de las paredes de los vasos sanguíneos y baña a todas las células del cuerpo. Bueno, cuando hay una infección, se abre espacio para que entre más líquido entre las células. Eso facilita la llegada de glóbulos blancos que van a defender al cuerpo contra una infección. Cuando esto, por ejemplo, se pica usted el dedo con una púa, se mueren las células en el lugar donde usted picó, entran bacterias y se comienzan a comer a las células que están alrededor. Todo eso genera una gran cantidad de sustancias que alarman a los glóbulos blancos que pasan por ahí. Bueno, a los glóbulos blancos que se encargan de hacer estas señales. Inmediatamente estos glóbulos blancos empiezan a producir, los glóbulos blancos, este tipo de glóbulos blancos empiezan a emitir estas sustancias de alerta y eso hace que el espacio entre las células se agrande, se puede filtrar más líquido, se puede, los vasos sanguíneos se hacen más anchos, eso permite la llegada de más glóbulos blancos a la zona para poder defender al cuerpo del ataque de las bacterias y el resultado es que la zona se llena de líquido, se pone rojita y se hace gordita, se forma un pequeño forúnculo. Los glóbulos blancos correctos, porque le digo que hay varios tipos, entran a los trancasos con las bacterias, se mueren bacterias, se mueren glóbulos blancos, se forma una pasta, los restos de esa guerra entre nuestras células de defensa y las bacterias y esa pasta amarillenta es la que llamamos pus. Una vez que revienta usted ese forúnculo y lo desinfecta correctamente, las señales de alarma comienzan a apagarse porque las células que quedan ahí, las células muertas son comidas por ciertos glóbulos blancos y como ya no hay más células que estén muriendo porque ya no hay bacterias que las ataquen, las señales químicas de alerta se van desvaneciendo y la inflamación va cediendo. Esto es mucho más complicado de lo que le estoy platicando, pero por ahí va. Entonces, mientras existe una fuente de alarma, alguna cosa que esté produciendo el tipo de factores de transferencia que sirven para señalar la presencia de una emergencia en la zona, los glóbulos blancos seguirán llegando y la zona se seguirá inflamando. Si esta reacción es demasiado violenta, pasa un poquito lo que pasa si tiene usted una manifestación pequeña y de pronto llega el ejército a disolverla. El resultado es que la población civil, que es a la que habría que defender, es la que acaba sufriendo. En este caso, la población civil son nuestras propias células. En la gripe de 1918, la gente, por cierto, en aquella época, la epidemia atacaba de manera especialmente franca a los adultos jóvenes, a los hombres jóvenes en particular. Se ensañaba con la gente de 20 a 30 años, lo opuesto a lo que pasa con COVID-19. Es un tipo de virus diferente, circunstancias diferentes. El asunto es que la reacción de inflamación era tan dramática que la gente antes de morir se llenaba de líquidos pulmones y quedaba moratada, al punto de que el médico tenía que revisar en el registro de admisión cuando acababa de morir un paciente para saber si la persona era de piel blanca o negra, porque todos quedaban del mismo color cuando se moría. Algo realmente dramático. Bueno, algo similar, no tan intenso, pero igualmente mortal, es lo que parece ocurrir con pacientes de COVID-19. Están siendo atacadas las células de la parte más delicada de los pulmones, los alveolos pulmonares, que son las zonas en donde se está intercambiando el oxígeno con el dióxido de carbono. Si usted destruye los alveolos, destruye la capacidad de los pulmones para funcionar y la gente se ahoga. Es lo que pasa cuando una persona fuma demasiado y le da enfisema pulmonar. Los alveolos empiezan a morir. Aunque la persona pueda meter aire a los pulmones, casi no hay intercambio de oxígeno con la sangre. Bueno, ya tiene algunos días, bueno, algunas semanas, que los investigadores se han dado cuenta que el COVID-19 genera una tormenta de sustancias de alarma en los pulmones. Si se acuerda de la conferencia del doctor Miró, que seguimos de cerca con una serie de cápsulas hace unos cuantos días, se acordará probablemente de esas láminas que aparecen más o menos a la mitad de la conferencia, en la que se habla de cómo se producen cosas como la interleucina y otras sustancias con nombres raros que forman parte de esta familia gigante que se llama factores de transferencia. Son las sustancias que sirven para que las células del sistema inmune se intercomuniquen. Si se producen demasiadas sustancias como la interleucina, esto puede hacer que el sistema inmune vaya en masa hacia los pulmones para tratar de defender a nuestro cuerpo de la enfermedad y al hacerlo destruya a los frágiles vasos capilares, frágiles arterias chiquititas de los alveolos pulmonares. Entonces, una forma de darle tiempo a la persona de recuperarse de COVID-19 consiste paradójicamente en disminuir la acción del sistema inmune. Uno diría, ¿cómo? Si la persona está siendo atacada por un virus, ¿hay que mejorar la acción del sistema inmune? Pues no, espérate. El sistema inmune está funcionando bien, demasiado bien hay que bajarle un poquito los humos, porque si no va a ser el sistema inmune el que va a matar a la persona. Bueno, hay varios estudios al respecto. Tiene tiempo que se ha visto este efecto, no solamente cuando ataca un virus a los pulmones, como sucedió con la gripe de 1918 o como está sucediendo ahora con COVID-19. Hay estudios, por ejemplo, aquí tengo uno publicado el 30 de septiembre de 2019 en una revista que se llama Bioscience Reports que habla precisamente del efecto que tienen ciertas bacterias en los pulmones de ratones, bacterias resistentes a los antibióticos. Y disparan un efecto similar al que le estoy mencionando. Una tormenta de sustancias químicas que sobreactiva al sistema inmune y son esas células del sistema inmune las que producen el mayor daño. Bueno, pues, un grupo de investigadores, bueno, varios grupos están buscando la manera de suavizar un poco la respuesta del sistema inmune. Uno de ellos, de la Escuela Miller de Medicina que pertenece al Sistema de Salud de la Universidad de Miami, acaba de recibir la aprobación de la FDA, de la Food and Drug Administration, que hace el papel de controlar qué cosas se pueden comer y qué medicamentos se pueden otorgar y en qué condiciones en los Estados Unidos. Es una organización de gran respeto. Tuvo un par de escándalos hace algunos años, pero es una organización de gran respeto. Bueno, ellos ya le dieron permiso a estos investigadores de iniciar pruebas en pacientes humanos de COVID-19. Lo que se hace es esto. Se toman células de cordón umbilical y se inyectan directamente en las zonas afectadas por COVID-19, los pulmones. Estas células, como parte de su función, emiten sustancias que disminuyen un poco la actividad del sistema inmune. Estas células, en otras circunstancias, podrían utilizarse para reconstruir poco a poco partes del sistema nervioso en personas atacadas por Alzheimer. Se están utilizando para eso en algunos experimentos. Para que estas células puedan funcionar, ellas solitas emiten sustancias que reducen la actividad del sistema inmune para que el sistema inmune no las encuentre raras y las destruya. Entonces, estas células apaciguan al sistema inmune. La idea de inyectarlas en los pulmones es la de conseguir que el sistema inmune no reaccione de manera tan agresiva contra los pulmones del paciente. Este trabajo es dirigido por el doctor Camilo Ricordi. Acuérdese que Camilo, en italiano, se describe con doble L. Si usted quiere buscar más información al respecto, busque Camilo Ricordi, University of Miami, y le va a salir la nota. Claro, una cosa es la nota y otra cosa es leer los artículos que vienen asociados con la nota. Pero bueno, lo que importa es que entienda usted por dónde ve el rollo. Hay otro grupo de investigación del Instituto Tecnológico de Massachusetts que también está trabajando al respecto y ha publicado un trabajo en una revista que se llama QRB Discovery en donde están buscando también algún mecanismo para bloquear la acción de algunas de las sustancias que aceleran mucho el sistema inmune. Una de estas sustancias es la citoquina. Bueno, las citoquinas. Entre las sustancias que producen los glóbulos blancos para alertar a sus colegas están las citoquinas. Las citoquinas sirven como una especie de cornetazo químico que hace que las células del sistema inmune vengan de lugares muy lejanos del cuerpo a un cierto sitio para atacar al enemigo. Bueno, tiene tiempo que estos investigadores estudian a las proteínas que están en la membrana de muchas células y que tienen receptores de citoquina. Los glóbulos blancos, como todas las demás células de nuestro cuerpo, tienen en su membrana una serie de proteínas que sirven para atrapar sustancias que están circulando por la sangre. Cuando la célula atrapa a la molécula, una de estas moléculas atrapa a su contraparte apropiada, le manda una señal a la célula y la célula cambia su comportamiento. Cuando un glóbulo blanco está tranquilito por allí caminando y de pronto recibe una citoquina y esa citoquina le pega al receptor de citoquina, el glóbulo blanco inmediatamente se despeja y dice, caramba, algo está pasando y comienza a buscar moléculas de citoquina y comienza a nadar en la dirección en la que estas moléculas son más abundantes. Eso hace que tarde o temprano el glóbulo blanco llegue al sitio de donde se están emitiendo esas citoquinas y no llega el solito, llegan montones. Bueno, ¿cómo bloquear a esas citoquinas? La respuesta está aquí. En las membranas de los glóbulos blancos y de otras células hay moléculas que saben atrapar citoquina y normalmente lo que hacen al atrapar es enviar una señal hacia el interior de la célula. Estos investigadores han desarrollado y costó mucho trabajo una técnica que permite separar esos receptores de citoquina de la membrana. Pueden hacer frasquitos llenos de receptores de citoquina. Son como guantes de catcher que nada más saben atrapar pelotitas de citoquina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tiene usted un paciente de COVID-19 y en sus pulmones están produciendo muchas citoquinas que están llamando la atención de un montón de glóbulos blancos que están destruyendo en el camino a los pulmones mismos. Bueno, la idea es inyectar estos receptores de citoquina que comienzan a flotar en la sangre y cuando pasa una molécula de citoquina la atrapan. Una vez que la atrapan ya no la sueltan. Si inyecta usted suficientes de estos guantes moleculares van a atrapar a muchas moléculas de citoquina. Como esas moléculas no llegan a los glóbulos blancos los glóbulos blancos no se alebrestan y no pegan la carrera hacia los pulmones. Como consecuencia de esto los pulmones quedan libres del ataque del exceso de atención de los glóbulos blancos y eso en principio le da chance al cuerpo para ir enfrentando la infección. Esa es la intención de estos tratamientos. El fundamento suena bastante bien y los equipos de investigación que están trabajando en el desarrollo de estas terapias son muy fuertes al punto de que uno de ellos ya recibió permiso de hacer pruebas clínicas en humanos y el otro está a punto de recibir ese permiso. Así que esa es otra ruta para enfrentar el COVID-19 que no habíamos comentado en otra ocasión. Vamos a mantener nuestra atención como lo decía en la cápsula anterior en estas terapias tanto las nuevas como estas que le estamos mencionando como las un poco más clásicas como la del Remdesivir y vamos a ofrecerle los reportes con la frecuencia que podamos todo depende de cada cuándo salga la información mientras tanto no se vaya con la finta. No es cierto que hacer gárgaras con limón o con sal curen o impidan la infección. No es cierto que la hidroxicloroquina ya demostró su efectividad contra el COVID-19. Lo que sí es cierto es que el respetar la sana distancia y el aislamiento reducen en mucho la dispersión de la enfermedad. Lo cierto también es que cada vez conocemos mejor a este virus y que están trabajando en él muchos laboratorios de investigación de todo el mundo y en muchos casos a pesar de haber trabajado por muchos años con presupuestos limitados estos laboratorios tienen conjuntan un enorme talento y tienen un gran conocimiento del funcionamiento de los virus en general y de este en particular. Así que estamos en las mejores manos del mundo. Vamos por buen camino. No se desespere. Gracias por su atención. Recuerde que además de este canal oficial en YouTube tenemos nuestro sitio web www.lexplicador.net Las redes sociales de siempre Twitter Enrique-Gannem Facebook Enrique Gannem Sitio Oficial Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon en El Explicador Enrique Gannem gracias al cual sostenemos este espacio y finalmente recuerde que el Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem Gracias 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 por ver el video.